Yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla Que debo parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llore No sé si yo quisiera que sufra no quiero que me ignore Que aunque lo hice sin culpa tal vez ganarán mis temores Si lo hago todo bien quizás un día vuelva y se enamore Ay, 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 hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando Aquí sean mis amigos quienes decidan qué hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decir que te amo No quiero seguir jugando Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro ya que no te importa lo que me burdía Sentiste Y yo no pierdo la esperanza y pienso con que le mentiste Y que uses la mime estrategia que yo use cuando te fuiste Aquí sean mis amigos Aquí sean mis amigos quienes me digan qué hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no deciré que te amo Y no deciré que te amo Música